Este 27 y 28 de abril se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón en Maracay, la tercera jornada de salud ocupacional. El tema central es el fortalecimiento de la cultura preventiva en seguridad y salud en el trabajo. Este evento busca contribuir con las políticas públicas en esta área de prevención en la salud laboral, reuniendo a un conjunto de especialistas en esta materia, quienes laboran en organismos responsables de la formación y rectoría de este sector. Las jornadas siempre están enmarcadas en el lema de la salud y seguridad en el trabajo. Actualmente se han dictado algunos lineamientos en materia de prevención, cultura preventiva, en el caso de las nuevas normas que han salido, en el caso de la norma técnica de seguridad y salud en el trabajo y la norma para el levantamiento y manipulación de carga. Que fue aprobada en agosto del año pasado. Entonces, para divulgar, vamos a tener entes que van a apoyarnos como el INSACEL, que es el ente ejecutor de estas medidas. Comité de Miembros de Recreación, que también nos va a hablar un poco sobre lo que es la recreación enmarcado dentro de lo que es el trabajo específicamente. Y vamos a contar con unas experiencias específicas de lo que es el tema de los servicios o la creación de los servicios de seguridad y salud en el trabajo en el sistema público. Esta actividad está abierta al público en general y especializado, contribuyendo así al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que persiguen el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible en el campo laboral.